Cuídate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios1220 Radial, la voz de las colectividades y el Rotary en acción con Horacio Dabun y equipo. Hay un nuevo mundo y para las ideas, un mundo nuevo. Uno que se hace cada día. Se hace modernizándonos, se hace intercambiando, se hace aprendiendo. Se hace desde una empresa, desde un negocio o desde el más home de todas las office. Se hace con comercios y con servicios. Se hace poniendo en movimiento un barrio, un pueblo, una ciudad, un país. Se hace encontrándole la vuelta, de vuelta y de vuelta, porque inventamos y nos reinventamos. Se hace invirtiendo y arriesgando para hacer nuevos puestos de trabajo. Estamos abiertos y más abiertos que nunca, innovando y creando ideas en un mundo que todos los días se hace. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. Hola, buenos días. Nuevamente estamos en AM1220.com en el programa La Voz de las Colectividades, El Rosario en Acción y La Paz, que se emite todos los días, domingo a partir de las 13 horas. Para enviar un email, elfarodelsur.com.ar Bueno, ya estamos acercándolo a las navidades. Seguramente el próximo domingo vamos a hacer alguna actividad especial, ¿cierto? Como un anticipo de las navidades. Porque después ya llega el día 26, que sería el último domingo de este año. Esta experiencia que tuvimos básicamente este año de este tipo de programa, porque La Voz de las Colectividades ya está cumpliendo sus 20 años, me pareció muy, muy interesante. Y hablando de la cantidad de años, el día viernes, el día 10 de diciembre, todos estamos muy contentos porque nuevamente tenemos 38 años de democracia. Y básicamente queríamos hacer como podríamos decir ¿por qué esta recuperación hay que darle valor? Podemos estar de acuerdo o no con el gobierno que nos representa, pero tenemos la posibilidad de emitir nuestro voto. Entonces me parece que eso es importante y eso es para todos los argentinos, no es solamente para un sector o para otro. Entonces, realmente viendo el otro día esa actividad que hubo en la Cámara de Senadores y las palabras que ha dicho realmente el ex-senador ¿cierto? Esteban Burri y me recuerdo de él en una actividad que hicimos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con las colectividades y compartimos esa mesa y él me contaba de su descendencia de, si no me equivoco era de Alemania o una zona de realmente de Europa y me contaba de sus hijos y escuchándolo el otro día realmente las personas que básicamente como digo siempre somos voluntarios de lo que hacemos y escuchar a este hombre de la forma que a través de la computadora transmitía cierto su voz me pareció muy interesante y recuperamos cierto alguna de sus frases donde básicamente nos dice que no hay hombres imprescindibles sino tenemos básicamente actitudes imprescindibles y esto es un ejemplo para todos desde el número uno que es el presidente hacia abajo nadie es imprescindible los imprescindibles ya no están y todo sigue adelante por eso queríamos hacer realmente este reconocimiento de nuestra audición de la voz de las colectividades así que le voy a pedir al amigo Gerardo que nos pase ese video muy sensible para que tengamos la la solidaridad con todos y que sea un ejemplo para todas las personas que nos representan que a veces llegan a una banca por distintos motivos y lamentablemente muchos de ellos no están a la altura de la circunstancia así que Gerardo lo pasamos el video sonor dignísimo abril las provincias unidas del sur y lo piden en un bajo de por Gracias. 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 es nacido y vive en la Comuna 4 y básicamente yo pienso en estos momentos difíciles porque realmente difíciles por la situación que existe en el país, social, comunitaria pensar en el futuro de realizar realmente una actividad importante básicamente uno piensa en voz alta ya que en nuestra comuna tenemos muchos hospitales, Jorge ¿Cómo lo ves? A mí me parece perfecta la idea realmente es algo que tenemos que hacer y me parece fantástico Horacio esta iniciativa porque pertenecemos todos a una misma comunidad estamos dentro de un mismo de una misma zona y realmente hay muchas necesidades hay muchos hospitales muchos lugares que necesitan de la ayuda y de nuestra ayuda y bueno, aunando fuerzas y esfuerzos creo que podemos llegar a lograr mejores objetivos que trabajando en forma individual así que bueno me parece muy buena tu idea y te felicito No, yo pienso que es importante porque uno realmente ha caminado toda esta comuna y bueno, recuerdo hace 10 años cuando entró el tema de la división de la ciudad con los comuneros en ese momento en ese momento querían que yo fuera comunero ¿cierto? y no soy la parte partidaria política pero ¿sabés qué? te digo que fue un error porque dicen los políticos que cuando uno deja una banca o algo vacío entran otras personas que no sientan el barrio y el barrio es de los vecinos ¿correcto? y a veces hay comuneros que no tampoco son de la zona o que están en otro temario y te doy un ejemplo claro la semana pasada nos encontramos con el ministro de seguridad ¿cierto? algunas personas de la comuna y básicamente ahí en la zona de ustedes en Barracas por decir algo donde yo personalmente tengo un aprecio muy muy fuerte porque estudié mi escuela secundaria en aquel momento y en mi opinión con uno de los mejores presidentes que tuvimos del año 58 al 62 el doctor Arturo Frondizi y realmente estaba viendo que tenemos que estar más protegidos tenemos que estar más integrados para que realmente nos escuchen porque es el temario entre el norte y el sur ¿verdad? que no es una película es una realidad pero trafica directamente al dirijo como uno no tiene compromiso y tampoco es el dueño de la verdad transmite lo que uno siente ¿no te parece Jorge? estoy totalmente de acuerdo sí la verdad que es la idea es buena la idea es buena el proyecto y hay que trabajar en consecuencia ¿no? hay que llevarlo adelante y bueno o sea es cuestión de sentarse conversar y bueno ver en qué manera podemos sumarnos y colaborar con ustedes o sea dentro de lo que este Jorge está diciendo el operador que te escucha muy bajo yo tengo yo probé el audio ¿ahí me escucha mejor? un poquito mejor yo no sé si yo puse puse el audio al máximo este de acá de la computadora pero parece no sé si será un problema de que yo hablo por ahí un poco bajo ahora estoy tratando de levantar un poco más el tono ¿ahí me escucha mejor? yo te escucho mejor lo que ocurre es que yo también hace dos años que yo estoy transmitiendo de mi hogar realmente extraño mucho estar en el estudio estar todo en el equipo donde uno realmente tiene mayor autonomía ¿cierto? y bueno fíjate vos que a veces hay personas que quiero entrevistar y te dicen estoy en el campo no me llega la señal o todos esos temarios y bueno complica contanos un poquito de los proyectos que está teniendo tu club ¿cierto? ¿dónde se reúne? así entramos un poquito en el temario bueno yo antes de contar un poco de los proyectos que tenemos por delante me gustaría para quienes no no lo conocen contar un poco de qué es el Rotary Club la Boca Barraca cuando cuando nació y bueno por qué la Boca Barraca existía por el año 1955 se crea el el Rotary Club de Barraca el 21 de de octubre de ese año se funda el Club Barraca años después en el mes de mayo del 64 se fusiona con el Rotary Club de la Boca y a partir de ahí se comienza a funcionar lo que es el Rotary Club de la Boca Barraca va a decir que desde en 1964 estamos trabajando juntos en la misma zona y bueno ya llevamos 67 años de gestión el Rotary la Boca Barraca tuvo grandes Rotarios como Dante Suel Roberto Reynoso entre los que yo conozco más recientemente Dante Suel está en otro club y Roberto Reynoso falleció hace poco tiempo grandes Rotarios con una trayectoria muy importante y que han dejado en el camino cosas muy importantes y todo una sabiduría y una escuela yo tuve la suerte de conocerlo a Reynoso de cual he aprendido mucho mi padrino fue León una persona también muy caracterizada en la zona de la Boca muy querida un gran padrino y bueno nosotros nos reunimos los días Marte esto pasó menos así por dar un pantallazo de lo que es la Boca Barracas como cuál es su génesis nos reunimos los días Marte en la confitería del Rededor que está en Suárez y Patricios propiedad muy lindo lugar este es muy lindo muy lindo yo a veces tomo un cafecito ahí como es una paradería también correcto tiene unas cosas deliciosas realmente el que no lo conoce le digo que vayan a visitarlo porque vale la pena te cuento vos sabés que yo hacía ahí un tercer tiempo porque a la vuelta teníamos la imprenta donde teníamos nuestro periódico cierto el Faro del Sur que por supuesto hablaba de Rotary de las colectividades todo un temario y bueno cumplimos 10 años y vino el COVID así que seguramente el año próximo vamos a salir nuevamente y me recuerdo porque era como una especie de oficina que tenía cierto antes de ir a la imprenta bueno yo tengo algo algo parecido Horacio porque yo trabajé durante muchos años en el gobierno de la ciudad en el ministerio de justicia y seguridad que está en Patricios y la Madrid y mi otra oficina cuando salía del ministerio era este lugar donde conocía el Rotary esta confitería y un día trabajando ahí haciendo el tercer tiempo como vos decís este bueno veo que empiezan a preparar todo para la reunión del Rotary y ahí empecé a preguntar qué era el Rotary me invitaron este bueno y acá estoy este desde el no no hace mucho estoy soy socio del 2017 pero realmente el poco tiempo que estoy he aprendido muchísimo y tengo que aprender mucho porque realmente el camino del Rotary es inmenso y es muy rico para valores como para poder aprender y seguir y una forma y después se transforma en una forma de vida vamos a ver uno empieza a darse cuenta de los valores del Rotary y los aplica en su vida diaria y esa es una palabra correcta vos sabés que yo quiero felicitar a tu club por esa campaña que hubo realmente sobre el apoyo y ustedes aportaron esas pancartas ¿cierto? y nosotros nos conocimos básicamente en el corte de calle porque me hice me hice piquetero ahí ahí frente a la facultad de decisiones económicas donde cortaba el semáforo y nosotros los Rotary cruzábamos toda la avenida Córdoba y cuando el semáforo se ponía de otro color salíamos con resto que realmente fue una experiencia bárbara porque las familias me dicen realmente nunca te vimos con esa como se llama con esa mochila digamos de Rotary y todo un tema pero no éramos piqueteros o sea que nosotros estábamos en la campaña en ese momento para iluminar todos los edificios y en ese momento estábamos esperando que anochezca para iluminar realmente el hospital de clínica o sea que realmente fue una experiencia muy muy interesante y es porque uno siempre sigue aprendiendo el me pasa a mí ¿cierto? donde el mes pasado terminamos un curso muy interesante que esto quiero agradecerle a nuestro presidente que tanto es tuyo como mío de lo que es el área de membresía yo tengo la responsabilidad de membresía y de imagen pública entonces realmente Luciano y la ver y bueno porque estamos lanzando un nuevo plus satélite entonces queríamos que estén preparados cosa que con el primer plus satélite yo realmente el entusiasmo como digo siempre de lanzar un plus satélite no le di la oportunidad tanto a ellos para uno también de conocer ¿cierto? la capacidad en el sentido del entrenamiento de conocer lo que es Rolper así que espero que el mes próximo realmente lancemos este nuevo plus satélite empresarial como digo yo donde me parece que es un tema adicional a lo de uno que bueno contanos un poquito Jorge ¿están preparando alguna actividad así que podemos colaborar discutir porque eso es importante discutir lo que hacen los clubes bueno este año tuvimos una una agenda bastante bastante interesante y terminamos una gran actividad más allá de lo que hicimos con la campaña del apoyo en la usina del arte se hizo una gala lírica a beneficio del hospital Pedro de Lizalde con muy buenos resultados seguramente muchos llegaron lo supieron y realmente contamos con talentos de excelencia en la gala cantantes del teatro Colón que tienen sus propias compañías y realmente fue un evento formidable y ahí también trabajamos un poco en el inicio con el tema de lo que era la campaña por el apoyo realmente tuvo bastante éxito más de 200 personas y realmente el fin que se perseguía que era ayudar al hospital Pedro de Lizalde fue fue logrado no por supuesto eso es lo importante por eso te decía anteriormente la cantidad de hospitales que tenemos en nuestra comuna cuatro muchas necesidades son muy importantes y yo pienso yo estoy enamorado de los alianzas estratégicas porque realmente si nos juntamos varios clubes varias instituciones seguramente que vamos a tener mayor cantidad de éxito que es inclusive lo que nos transmite siempre nuestro gobernador ¿cierto? Vicente Roca Salva yo realmente te agradezco mucho porque esta es nuestra primera entrevista y yo trato básicamente de ir realmente invitando a algunos rotaristas y me dicen hola si cuando me toca a mí entonces yo a veces no puedo por el horario o por lo que fuera pero yo te agradezco mucho y enviarle un saludo al presidente ¿cierto? para que realmente en el futuro también lo podamos entrevistar a él y para que realmente también no se explique correcto el señor José María Soto García ¿verdad? que es el nombre exacto del presidente quedate a escuchar porque ahora yo en el tema de las colectividades recibí varias invitaciones por ejemplo permíteme un segundo Horacio que quiero agradecer a la invitación a su programa a todos a los operadores que bueno que están haciendo posible de que a mejorar el audio para que sea realmente que me puedan escuchar y agradecer en el nombre de todos los socios porque el club es de todos y agradecer esta oportunidad de que nos conozcan y de que bueno y la oportunidad también de la invitación de trabajar juntos así que cuenten con nosotros que estamos para eso para trabajar para la comunidad y gracias en el nombre de todos los miembros del Rotary Club de la Boca Barraca no por supuesto vos sabés que también nuestro programa la voz de las colectividades hemos recibido dos invitaciones una de la embajada del estado de Palestina cierto por el día de su independencia y por el día de su unidad cierto un acto muy interesante con diplomáticos dirigentes de distintas colectividades y bueno a veces yo realmente no estoy saliendo y ahora el mediodía cierto me están invitando la colectividad paraguaya cierto y así que le voy a decir al amigo Gerardo si puede pasar la invitación alianza guaraní somos todos por eso te invitamos a la mejor despedida del año organiza los amigos y socios de casa paraguaya de buenos aires este domingo 12 de diciembre desde el mediodía en el salón libertad del barrio de Pompeya gran almuerzo show con la presencia del más destacado artista jorjito cop y su nuevo estilo con lo mejor de su variado repertorio además presencia de locutores de la movida paraguaya habrá concursos regalos y mucha diversión sonido y luces garantizado de la mano de Fabio DJ prepárate y venía a compartir con la familia comidas típicas y menús súper populares y para el brindis pan dulce para todo el mundo este domingo 12 de diciembre te esperamos en el salón libertad del barrio de Pompeya calle santa catalina 1497 ciudad autónoma de buenos aires entradas totalmente gratis ahí nos vemos por una casa paraguaya para todos bueno vos sabés que es interesante yo los he conocido porque me han invitado hace tres meses esta actividad cierto y yo digo realmente por respeto he ido fue muy interesante porque realmente la casa paraguaya es una de las más importantes bueno hoy no creo porque ya está agarruando como dice la lluvia se nos viene lo que lamento mucho perderme el pan dulce que me encanta pero si me puedo hacer una escapadita lo voy a hacer Jorge te agradezco mucho nos mantenemos en contacto y vamos a un corte muchas gracias me quedo hasta el final del programa estoy con ustedes gracias descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com contenidos audiovisuales conectate con nosotros twitter arroba Ecomedios mil dos veinte hay un nuevo mundo y para las ideas un mundo nuevo uno que se hace cada día se hace modernizándonos se hace intercambiando se hace aprendiendo se hace desde una empresa desde un negocio o desde el más home de todas las office se hace con comercios y con servicios se hace poniendo en movimiento un barrio un pueblo una ciudad un país se hace encontrándole la vuelta de vuelta y de vuelta porque inventamos y nos reinventamos se hace invirtiendo y arriesgando para hacer nuevos puestos de trabajo estamos abiertos y más abiertos que nunca innovando y creando ideas en un mundo que todos los días se hace Cámara Argentina de Comercio y Servicios el país se hace Cámara Argentina Cámara Argentina y Servicios Continuamos en el programa la voz de las colectividades el Rotare en Acción y la Paz que se emite todos los días domingos a partir de las 13 horas realmente hoy hemos invitado cierto una persona donde nos va a ilustrar cierto el doctor Jorge Tuero en muchos de los temas realmente evaluando toda su trayectoria realmente es para también para invitarlo los días jueves en nuestro programa Diplomacia Política y Economía por toda la experiencia que tiene a nivel internacional realmente el amigo todavía no ha podido ingresar mi compañero Miguel Werner debe estar en viaje no sé cómo es el temario porque a veces con estos sistemas a mí personalmente que me gustan las relaciones personales es un poco de instante doctor Jorge Tuero bienvenido muchas gracias Horacio es un placer y un privilegio estar aquí contigo este domingo aunque también me gustaría estar un jueves para discutir fuerte algunos temas en nuestra experiencia sí porque uno yo pensé a evaluar toda su trayectoria cierto su currículum como se dice normalmente y es ideal para los días jueves porque nos va a ilustrar en temas internacionales relaciones con otros países aparte usted es director de acercando naciones y esto es fundamental porque en este momento nuestro país necesita ese calor y acercarnos a todos los países del mundo porque a partir de ese acercamiento vienen los negocios comerciales viene el crecimiento y como digo siempre con las exportaciones realmente vienen los verdes reales y no los ficticios entonces me parece que es interesante aparte usted es un hombre de la patria entonces automáticamente cumple varios temarios cuénteme ya que también esto es un tema de colectividades sus padres sus abuelos ¿de qué país han llegado a Argentina? Bueno yo tengo dos ramas muy claras por parte del padre somos todos vascos hasta 26 generaciones por lo menos que tenemos hecho el árbol genealógico son todos vascos fíjense usted que en Oscuña hay un pueblo que se llama Tuero y que tiene 84 habitantes que se llaman Tuero así que creo que no cabe dudas vasco por parte de madre austríacos así que latinos de latinos de Teutonia diría yo los austríacos creen muchos que son hermanos y en realidad son latinos así que esas son mis dos grandes líneas eso nos lleva a que ambos en algún momento mi abuelo y mi bisabuelo vinieron a la Argentina y aquí sentaron raíces aquí se enamoraron aquí se casaron acá tuvieron hijos y acá tuvieron nietos a donde me señale a mí como presente en eso esas son mis experiencias en colectividades pero a través de estos 16 20 años de estar en Azor Naciones y a través de 50 y tantos años de hacer lo que hago esto es acercarnos a negociar lo que llaman cross culture o negociación transcultural que creo que lo hago de los 23 años tengo 72 así que un poquito antes de los 20 se imagina que me ha permitido interactuar con las colectividades un conocer de sus culturas un entender que no es lo mismo que conocer de sus culturas y ver que en el fondo las coincidencias son muchísimo más que las diferencias y las diferencias son cosas tan sorteables tan fáciles de arreglar que parece mentira que todavía estemos discutiendo entre naciones porque entre los pueblos nadie quiere discutir entre los gobiernos puede ser por intereses territoriales por intereses de poder por lo que usted quiera pero le aseguro yo que he vivido la mitad de vida fuera de Argentina y estoy hablando de Japón Rusia Estados Unidos Colombia le aseguro que los pueblos las colectividades el colectivo realmente no tiene ninguna diferencia ni quiere ningún tipo de grieta ni de problema yo lo comparto totalmente porque yo me recuerdo ya estamos por cumplir 50 años cuando fundamos la Federación Argentina de Colectividades y donde en aquel momento arrancamos casi con 60 colectividades y donde uno de los objetivos era que la Argentina recibió a los padres a los abuelos con los brazos abiertos independientemente de donde procedía independientemente la religión que profesaban ¿cierto? porque Argentina realmente este sistema que tiene es para exportar cosas que no ocurren en muchos países ¿cierto? acá convivimos los católicos los judíos los islámicos podemos visitar una sinagoga una iglesia una mezquita o sea que realmente acá la integración es fundamental entonces me parece a mí que lo que está ocurriendo en el mundo y ahí comparto lo suyo son los dirigentes ¿cierto? no es el pueblo no es la gente con ambiciones desmedidas ¿no? fíjese que a veces entrevistamos a algunos embajadores de distintos países y uno empieza a profundizar ¿por qué? tantas balas tantas fuertes y todo esto básicamente apunta a tener más territorio por un lado o o más como digo siempre ¿no? más autoridad económica con otro país entonces no tiene misterio nosotros como hombres de paz lo que buscamos es el diálogo pero lamentablemente hoy estamos realmente preocupados con lo que está pasando también en Europa ¿cierto? en este tema ayer escuchaba yo a un dirigente de la embajada de Ucrania correcto por respecto a lo que es Rusia y uno dice es tan necesario y yo me pregunto ¿sabe qué doctor Large? es mutuo ¿cierto? con más de 7.500 millones de habitantes con carencia de alimentos de medicamentos ¿no serían las prioridades? mire toca usted un punto interesante que es y permítame darle contexto a este punto antes de hablar de él con una cita bíblica que a mí me impresiona siempre mucho la primera vez que la leí cada vez que la leí en el Nuevo Testamento en algún momento Jesús dice no se puede servir a dos señores no se puede servir a Dios yo inmediatamente impulsivamente dije y al diablo y no dice eso dice no se puede servir a Dios y al dinero si yo extrapolo el gran pero el gran enemigo de la paz no es la guerra son los intereses porque toda guerra desde que usted tenga memoria hasta ahora no es por motivos ideológicos no es por motivos políticos no es por motivos ni siquiera es por motivos territoriales no toda guerra es por motivos de interés que fogonean y se esconden atrás de máscaras religiosas recuerde usted el famoso Santiago y a ellos de la conquista de América o los cien años de guerra los años de la guerra de los cien años de los hugonotes si yo me planteo eso me estoy planteando que para conseguir la paz debemos cambiar la mentalidad de que los intereses son el señor de la vida y para eso debemos sembrar virtudes morales Aristóteles hablaba decía que la economía es el arte de administrar los bienes para una vida sana entendiendo por una vida sana lo que hoy llamaríamos una vida digna ahora si la economía es eso ¿puedo yo tener una vida sana pisándole la cabeza al otro? ¿puedo yo empresario poner los intereses por encima del hambre y la pobreza de aquellos que conviven? esta es incógnita y esta es toda la resolución de la economía mire yo soy egresado de la escuela de Chicago ya soy un monetarista un Chicago boys como dicen pero a lo largo de mi vida he aprendido y por eso sigo la escuela austríaca que lo social condiciona tanto la economía la economía que es capaz de trastornar absolutamente todo 30 pesos fue el aumento del boleto en Chile pero fue 30 pesos o 30 años de olvidar lo social y pedirle un sacrificio una vez más yo soy y quiero ser porque no lo era en todo caso soy un converso quiero ser un hombre de paz y por eso insisto que para lograr la paz primero tengo que tener la paz conmigo mismo si no es absolutamente imposible nadie puede dar lo que no tiene pero después pero después debemos buscar una educación de valores morales y buscar en paz luchando en paz me refiero a Mahatma Gandhi donde de a 10 iban a ser golpeados y miles murieron y cientos de miles fueron golpeados hasta que el mundo dijo basta no hubo un solo golpe hecho por parte de los partidarios de Gandhi pero la corona británica tuvo que retirarse India logró su independencia ejemplo para tener en cuenta no lo que ocurre es que de acuerdo en que muchos países de una manera u otra quieren realmente dirigir otros países con muchos motivos ¿cierto? básicamente el beneficio económico ¿cierto? financiero porque a veces uno empieza a analizar y yo se lo digo por lo que veo en el medio oriente ¿no? básicamente el otro día tenía una comunicación desde el Líbano con un ex embajador que estuvo en la Argentina casi 10 años y yo le contaba y él me decía es muy preocupante porque usted doctor usó una palabra muy buena a veces el maquillaje o la máscara está para otros temas ¿cierto? entonces lo puede disfrazar por un tema religioso o por otro temario pero el objetivo es el beneficio económico y lamentablemente no sé cuál es su opinión en la función que cumple Naciones Unidas ¿correcto? y mi opinión es que mientras haya países que tienen derecho a veto nunca va a haber una justicia ¿me comprende? o sea hay temas que uno empieza a analizar y quiere buscar soluciones definitivas y pasan los años y sigue el derramamiento de sangre y sigue todo oscuro por eso es muy importante este tipo de diálogos porque a veces uno puede pensar que está equivocado con lo que piensa y los que están sentados Naciones Unidas son los que están sobre el bien y el mal y determinan qué actitud toman ¿cierto? porque hay momentos que para un tema están todos juntos y para otro tema entonces se separan y en el fondo es la parte económica la parte del manejo del mundo ¿qué le parece esto? Usted tiene mucha razón Caín mató a Bel y desde ese momento nosotros todos creemos que Vich Pachen para Belum o sea para si quieres la paz prepárate para la guerra pero pero no es así porque Caín mató a Bel pero nació Jesús y Mahoma predica un Corán o escribe un Corán de paz ahora que después haya gente que tuerce las palabras como decía Santiago y a ellos o los terroristas de ISIS ese es otro tema ese es el tema interno de cada uno por eso digo que primero tengo que estar en paz conmigo porque yo no creo que esas personas puedan tener paz interior deben vivir una vida horrenda pero además una vez que tengo la paz interior debemos educar uno de los gravísimos problemas que tenemos en el mundo y que conspiran contra la paz es que el soberano no está educado y cuando hablo del soberano hablo del pueblo como decía Sarmiento si el soberano está educado Markel viaja en colectivo si el soberano está educado un ministro no puede firmar una resolución 27 por ejemplo si el pueblo está educado va a votar un programa electoral y no una serie de gritos dados en un escenario yo creo que este es el otro punto clave si queremos buscar la paz por ahí yo no lo voy a ver quizás usted no lo vaya a ver pero si empezamos hoy el mañana para nuestros hijos o quizás para nuestros nietos va a ser un mañana distinto yo conocí una Argentina distinta yo conocí una Argentina de valores yo conocí una Argentina donde un diputado una vez lo agarraron de luna y se suicidó porque era un deshonor donde la condena social era la peor de las condenas porque había educación quizás esto sea algo que debemos reflexionar para el futuro si queremos para el futuro lo que usted dice es clave vos fíjese posiblemente nosotros seamos de la misma generación yo posiblemente mayor que usted pero me refiero que en la época del secundario cierto le hablo de como lo hice yo del año 58 al 62 cuando uno llegaba al quinto año venían venían de las empresas venían de las fuerzas armadas venían de la policía federal para ver realmente y explicarnos después qué vamos a hacer y nos podían motivar correcto cada uno seguía su camino a mí me interesó más la parte empresarial a otro le gustó más la parte del ejército otro de lo que fuera otros policías y ahora cierto que se ha perdido ese valor porque se ha perdido realmente porque tenemos una cantidad de jóvenes que directamente están terminando su secundario aquellos que lo terminan y después sin destino por eso a veces yo a veces me enojo cuando entrevisto a los diputados y a los senadores y les digo en mi opinión que una de las prioridades es cómo generar fuente de trabajo correcto y también por otro lado le hablo que conozco empresas que buscan realmente personal y a los que entrevistan no están capacitados porque no tienen ese avance de educación entonces le dan seis meses de pasantía que en la medida que ellos puedan producir los incorporan eso es una política de Estado cierto por eso yo veo que el tema de la educación porque a veces los pueblos lamentablemente los mismos dirigentes no quieren que estén capacitados preparados analizando las cosas porque esas personas que no están a esa altura es como si los van llevando de un lugar a otro cierto y giran la cabeza para un sector y para otro me parece que eso es clave doctor no sé cuál es su opinión mire yo creo que y hablemos de las colectividades cuando cuando escucho algunos idiotas decir perdón el término pero para mí son idiotas decir que la inmigración que vino de Argentina fue lo peor de España fue lo peor de Italia que deberíamos haber planteado una inmigración anglo solamente yo diría que estamos tan equivocados la inmigración que vino las colectividades que se instalaron en la Argentina fueron colectividades con un altísimo grado de educación pero ¿saben qué? en la solidaridad algunos sí tenían educación universitaria de hecho mi abuela por ejemplo que era austríaca como le dije era doctora en química una cosa rara en una mujer en aquel momento pero estaban educados en solidaridad ¿por qué? porque venían de una guerra venían de hambre venían de la necesidad de agarrar la mano del otro y juntos tratar de hacer algo y así hicieron grande este país porque cuando llegaron tenían la educación del trabajo y sabían lo que era necesario para salir adelante yo tengo el ejemplo de mi padre que en Estados Unidos trabajó diez años sábado y domingo para pagarle la universidad de medicina a mi hermano pero trabajó diez años sábado y domingo y las vacaciones eso esa educación que trajo la colectividad italiana alemana japonesa polaca judía lo que fuere la que quiera nombrar armenia sirio libanés todo eso es lo que hemos perdido en estos últimos años y es una lástima porque es lo que necesitamos ahora para salir de este estúpido pensamiento bimonitario el interés la cosa macroeconómica si lo que nos interesa al pueblo es la micro no lo macro la macro le importa tres vejines porque no lo entiendes y porque además no llega a ellos total yo completamente de acuerdo fíjese que lo escuchó y me traslado a mis padres que tomando su barco allá en el Líbano cierto en el puerto de Trípoli correcto por la guerra por la hambruna o por lo que fuera de ahí fueron a Marsella y después vinieron aquí a la Argentina se casaron acá formaron familia y querían que sus hijos progresaran que estudiaran correcto por eso a veces cuando uno dice la República Argentina tuvo presidentes también de padres migrantes independientemente que hayan actuado bien o actuado mal sino eso que los padres querían que los hijos progresen correcto y no pasase lo que han pasado ellos en otro territorio porque a veces pienso y me contaba mi padre en aquellos momentos cierto porque yo le preguntaba me gustaría haber conocido a mis abuelos y mis abuelos se quedaron allá cierto por la guerra entonces uno se pregunta ¿cómo es el temario? y yo a veces lo hablo con con mi nieto con mi nieto de 24 años y a veces le transmito que qué bueno tomar un café y hablar transmitirle la experiencia y el tema básico es la educación ¿correcto? y lamentablemente no tenemos una política fuerte fíjese usted que acá en la Argentina cada medida que se toma siempre hay un obstáculo ahora que se le quiere dar la posibilidad de tener una pasantía ya están buscándole como dicen la quinta pata al gato qué pasantía le van a dar para barrer las calles para pintar los árboles y esto no es ese camino también es otro entonces siempre es buscar como digo siempre ¿no? la parte negativa usted sabe doctor hoy los domingos básicamente tocamos otro tema ¿cierto? me gusta hablar con usted sobre economía me gusta hablar sobre exportación más con su trayectoria ¿cierto? en distintos países y yo veo y me siento muy mal como la Argentina no está en estos momentos en otra situación hay algo que está fallando ¿correcto? entonces me parece que uno a esta altura del partido tiene que transmitir lo que uno siente ¿cierto? como una política de Estado y lamentablemente hoy es un día muy especial porque yo puse hoy al inicio realmente esta actitud que tuvo el ex senador ¿cierto? realmente y yo me recuerdo con él en muchas actividades a nivel de colectividades ¿correcto? que hombre de bien y para mí debería ser un ejemplo para otros dirigentes automáticamente y cosa que esos ejemplos no existen y entonces uno se pregunta ¿no deberían tener un examen previo uno cuando es candidato a diputado a senador a legislador ¿cierto? porque en el ejecutivo es el presidente que forma su gabinete pero nosotros tenemos la mejor herramienta ¿cierto? que es el voto por eso el otro día en estos 38 años de democracia la democracia es para todos no es para un sector solamente sino para toda la república entonces me parece que si no cambiamos esa textura nos vamos a quedar en chiquitos ¿correcto? y esta grieta que estamos teniendo al contrario cada vez es el Boca y el River y que si ustedes el otro día el River salió campeón todo un temario y ayer Boca salió también campeón de la Copa y lo festejó estamos siempre en el Boca y el River pero también hay otra población hay otros pensamientos por eso a veces uno dice que los jóvenes se tienen que involucrar dar sus ideas sus pensamientos Jorge yo le agradezco mucho el programa se está terminando el amigo Miguel Werner debe estar viajando no sé por qué lugar debe andar y bueno pero estamos seguramente vamos a invitarlo los días jueves porque usted tiene mucha riqueza para que nos aporte en el tema de comercio internacional nacional y bueno tenemos que buscar eso personas con experiencia que como digo siempre necesitamos estadistas y los estadistas miran el futuro no miran el voto de hoy sino votos están pensando en las próximas generaciones yo le agradezco mucho y un abrazo para todos muchas gracias y estando en adviento que es tiempo de esperanza que la paz sea con todos y con nuestra querida patria muchas gracias realmente necesitamos realmente pensar en nuestra patria en nuestra bandera en nuestro principio y yo lo único que pido siempre que nuestros dirigentes tengan algunas gotas de San Martín en su sangre o de Belgrano o de Sarmiento pero de aquellos patriotas aunque a veces discutimos si uno es más patriota que el otro pero ese no es en cambio estamos con ustedes el próximo domingo aquí en AM1020 Ecomedio.com en el programa La Voz de las Colectividades El Rotary en Acción y La Paz les saluda Horacio Dabur La Voz de las Colectividades La Voz de las Colectividades La Voz de las Colectividades La Voz de las Colectividades